¿Qué es lo que hacemos aquí en Inmuebles QN? Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero compartir un poquito de... de qué es lo que hacemos aquí en Inmuebles QN, cómo es la manera en la que trabajamos para lo que son los murollorones y en sí pues para otros proyectos. Hoy les quiero compartir este murollorón, por ejemplo, es en una casa aquí por la zona metropolitana de Guadalajara y el cliente tiene una idea de hacer un muro llorón con doble función. ¿Ok? Este, el muro aquí llorón con doble función, ¿cómo viene? Hagan de cuenta, aquí donde ven el lápiz, aquí, hagan de cuenta, viene cayendo el agua. Estos son diferentes escalones, o sea, va escalonando el agua, va a ver brincando, hasta que al final llega aquí al cárcamo y esta es una función así como cascadita. Ahora, la otra función es aquí también del cárcamo, subimos el agua y que llore por toda la parte de aquí. Que vaya llorando, esa es una idea que tenemos. No sé cómo se las hace a ustedes, de hecho, tenemos tres propuestas pendientes, por así decirlo, y las vamos a presentar a ver qué es lo que más le gusta a nuestro cliente. Esta es una opción, ahorita les voy a enseñar la otra. Esta es la otra opción que les quiero enseñar. Por ejemplo, aquí, este, toda esta parte sería el muro llorón y esta de acá, o sea, lloraría en forma de L. Déjenme alargirte un poquito. Lloraría en forma de L, aquí donde ven el cursor, todo esto lloraría. Y todo aquí donde ven el agua sería una pila donde se concentraría todo. Y aquí lo padre es que también, este, dejaremos aquí una salida y lloraría también en forma de cascada. Por ejemplo, pueden ver cómo estamos poniendo aquí todos los lados, cómo van cayendo todo el agua y se concentra todavía en este punto. Este, pues como les contaba, ahora sí que son, este, ideas, proyectos que tenemos y, pues, nos gusta compartirlo. Por ahí también tengo otro proyecto interesante. Este, por ejemplo, no es de un muro llorón. Esa es una idea que tenemos para un jardín en L que queremos hacer también. Pueden ver, este, aquí como viene la forma de la L. Vamos a enmarcar todas las orillas. Y en medio estamos viendo algún tono dado aquí en que pongamos. Y ya las paredes, digo, ahora sí que esto es muy, muy, muy básico. Pero quiero compartirlos porque muchas veces nos preguntan, pues, que cómo hacemos, este, los diseños, en qué nos basamos, qué ideas tenemos. Y, pues, a mí me gusta mucho compartir lo que hacemos. Y, por ejemplo, aquí nos vamos a poner, este, ahora sí que son diferentes proyectos, diferentes ideas. Pero, en sí, este, de los muros llorones, otra vez. Pues, amigos, esta semana hemos tenido muchísima actividad. Le hemos compartido diferentes videos de dónde hemos estado. Por la razón o por el motivo de que voy a estar, yo creo que desconectado una semanita o dos. Y, pues, quiero dejartos algo de contenido de lo que hemos hecho. No olviden darle like al canal. Al video, perdón. Compartirlo. Y suscribirse. Es súper importante que se suscriban. Ya estamos cerca de los mil suscriptores. Espero poderlo lograr en unos dos meses. Gracias. Que estén bien. Saludos.